Los más pequeños se lo han pasado en grande en la fiesta de disfraces que la escuela infantil Primeros Pasos ha organizado para celebrar el carnaval. Con música para bailar y ganchitos para acumular energías y jugar con sus compañeros, los niños han llenado el centro de color y de magia al convertirse en princesas, piratas, vaqueros, leones y muchos más personajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!